Tenemos un acto justo enfrente, como siempre que hago un viaje, tenemos un acto, un escenario, una pelotudez que me caga la visión. Pero bueno, es parte de viajar por Europa y que cada vez que vengo yo se ponen de acuerdo para festejar días de la independencia, días de la cantimplora, días de el leño quemado y vos decís, loco, perdoname una. Bueno, evidentemente no te perdonan una. Miren esto. El tamaño de este lugar, amigos, no sé si lo llegan a dimensionar. Creo, 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 no estoy seguro, creo que es un recital de la Joaquí. Estoy casi seguro, les diría, pero no quiero arriesgar. Espero que estés muy bien, gracias por mirar mi video, pero te quiero recomendar a OneXVet, que es la casa de apuestas que nos viene bancando hace un montón de tiempo. Muy sencillo retirar, muy sencillo depositar, no tienen límites en los retiros. Y además de eso, mirá que fácil que registrarse. Venís acá, página principal, ponés mi código MOMO23X y te podés llevar hasta 130 dólares en la primera recarga o haciendo clic en el enlace que te voy a dejar fijado en los comentarios. Nada, seguí disfrutando del video. Esto tiene pinta de ser algo tradicional, amigos de Hungría. Ahora nos estamos dirigiendo hacia la Plaza de la Libertad. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de historia porque estoy llegando a dos monumentos muy importantes. La última liberación que tuvo Hungría fue de los soviéticos. Antes había un régimen comunista que, después de la Segunda Guerra Mundial, se quedó en Budapest y en Hungría, como en varios países de Europa. Entonces los tuvo como si fuesen colonia, vamos a llamarlo. Pero eran parte de la Unión Soviética hasta el año 1989. Entonces este monumento es el monumento a la libertad, pero a la libertad completa de los húngaros. Y ahora les voy a explicar por qué. Y allá enfrente tenemos el palacio. Acá es donde está lo enigmático, lo irónico, acerca de los tiranos y de los inocentes. Y la realidad es que el liberador, que terminó siendo el tirano, que fue la Unión Soviética, cuando liberan Hungría en 1945, se quedan con Hungría. Y hasta 1989 es parte de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que pasa? Previamente, Hungría era aliado alemán. En 1941 formó los países del eje. Entonces, nosotros vimos un monumento de la liberación de los húngaros sobre los soviéticos. Y ahora vamos a ir a ver un monumento de la liberación de los soviéticos de los nazis. Miren esto. Esto es una locura. Esto es un patio de comida, de comida tradicional. Esto es todo comida tradicional húngara. Los señores no se corren ni en pedo. Las luces me están matando. Yo sé que me matan los FPS, pero es por la frecuencia de las luces del era mío. Todo este patio de comida, que yo no sé si esto es excepcional, que está lleno de gente. Tiene una vida social muy, muy activa Budapest. Muchos vienen de diferentes países de Europa para venir de joda a reventarse. Porque el primer destino, dentro de los que no es Ibiza, Berlín y Budapest son los más elegidos. Entonces acá van a ver que está lleno de chabones y de minas que vienen de fiesta. Fuerte. Bueno, llegamos. Esto sí me parece cualquier cosa, porque... Mirán cómo miran los pajines. ¡Jeje, pajín! Bueno, este es el monumento de los soviéticos, que yo ya sé hasta por dónde tomarlo para poder explicarles. No puede haber todo este circo montado alrededor de esto, pero bueno, evidentemente pueden y lo hacen. Les muestro. Monumento soviético a la liberación de Hungría. Este monumento sí lo hicieron los soviéticos cuando liberan Hungría de las manos alemanas, nazis, por así decirlo. Que también eran ellos mismos, o sea, los húngaros, que traicionaron a su propio pueblo porque Hungría fue el segundo país con mayor población judía después de Polonia. Y esto es lo que tenemos, esto es lo que no deja de sorprenderme de Budapest. Esto lo tenemos alrededor de la plaza. Tranquilamente puede ser un estilo neogótico. Y acá ya vemos un estilo más París, ¿no? Nos encontramos con algo más parecido a Francia. Yo hoy vine caminando por acá y me encontré con la estatua de Ronald Reagan. Miren, acá detrás tiene una imagen, ¿sí? De una batalla llevada a cabo del lado de Buda. Y ahora les voy a explicar por qué digo el lado de Buda. Esos son soviéticos. El lado de Buda lo digo porque Budapest es una ciudad que se conforma de la composición de dos ciudades. De Buda y de Pest. O sea, Buda es de un lado del río Danubio y Pest es del otro lado del río Danubio. Esta es la estatua del expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. No es tamaño real, es un poco más grande. Y obviamente tiene un significado porque ellos no podían ser menos. Entonces, ¿qué pasó? Los soviéticos tienen el monumento, ellos no tienen nada porque ellos no liberaron Hungría. Y metieron la estatua de uno de los peores presidentes que tuvo Estados Unidos. Mirando hacia el parlamento. Eso que ven ahí es el parlamento y ahora no van a poder creer lo que es cuando lleguemos. Porque eso es una verdadera locura. En el parlamento vamos a encontrarnos del otro lado ya, o sea, enfrente al parlamento con el río Danubio. Una verdadera locura. En real van a ver que es una locura. Miren esto. No, no, no. Amigos, esto es Budapest. Esto es algo espectacular. Miren cómo baja el sol justo, 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 eh. Es el segundo, es la segunda construcción parlamentaria más grande de toda Europa. Por acá pasa el tren vía. Hay que tener mucho cuidado. Todavía no pasó ninguno. Y un detalle que no me acababa, o sea, me di cuenta ahora. Sacaron la bandera. Ahí, amigos, estaba hoy, si vieron mis historias de Instagram, estaba la bandera de Hungría flameando. Y ahora no está. Raro, eh. Esto es una verdadera locura. Por algo elegí este destino. Ahora les voy a mostrar algo que sí les va a impactar. Eso que ven ahí, eso que ven ahí es una imagen, ¿sí? De un tanque soviético. Y es en memoria de 1956. ¿Por qué dice eso? Escuchen la acústica, ¿eh? Esto está hecho de propósito. ¿Por qué dice 1956? En 1956 hubo un levantamiento armado del pueblo húngaro que se quiso rebelar contra los soviéticos. Esto que ven acá son agujeros de bala que están reproducidos, ¿sí? De diferentes calibres. Un calibre más chico que no puede pasar la chapa. Y miren este tipo de calibre, por ejemplo. Bueno, chapa. Miren el grosor que tiene esto. O sea, son chapones enormes con impactos de bala. Que obviamente lo que tratan de hacer es justamente que te impacte. Que vos lo veas y digas, qué impactante, ¿no? En 1956 intento de liberación por parte del pueblo húngaro y acá en Budapest. Se arma una revuelta muy grande en todo Budapest. Y salen hasta niños de 13 años con fusiles a defender, o sea, o a tratar de liberarse de los soviéticos. Los soviéticos dicen que hubo imágenes terribles con tanques de guerra, pisando gente, matanzas de todo tipo en las calles. Eso es lo que a mí me sorprendió siempre que uno estudia la Segunda Guerra Mundial. Uno estudia la Segunda Guerra Mundial y si no fuera por los soviéticos, hoy creo que la mitad del mundo está hablando alemán, real. Los soviéticos se llevaron el 70% de la Segunda Guerra Mundial, es de ellos. Pero después, ellos aplicaron, no hicieron una matanza sistemática, pero sí, fueron los tiranos en esta historia. Ese monumento es en homenaje a los caídos el día de la Revolución de 1956. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Con el río Danubio. Como si hubiera visto un fantasma, boludo. Nos encontramos amigos en el río Danubio. Lo comparto con ustedes porque yo la verdad este atardecer no lo vi. Este atardecer lo estamos viviendo juntos. La verdad es que nunca, no había visto este atardecer porque no salí hoy. Ayer no tuve tiempo de venir acá, estuvimos grabando el barrio judío. Es la primera vez que veo el atardecer, es en stream. Y la verdad es que estoy muy contento de que sea en stream, de compartirlo con ustedes. Nos encontramos en el lado de Pest. Eso que se ve allá es Buda. Hay gente que se viene a sacar fotos como si fuera para los cumples de 15, ponele. Y ahora vamos a cruzar para el lado de Buda. Miren que lindo el tren vía, boludo. Lo que yo quería mostrarles es esto. ¿Ven que hay zapatos? ¿Sí? A la orilla. Y hay gente que viene a dejar piedras, flores. Bueno, esto tiene un significado y cuando se los cuente van a flashear. Son todos hechos de hierro. Paso a explicarles qué son los zapatos que están detrás mío. Es un monumento en honor a los caídos, a los muertos en la Segunda Guerra Mundial. Los zapatos eran los bienes más preciados que existían, portables, ¿sí? De la vestimenta y demás, de todas las personas. Entonces, ¿recuerdan cuando estuvimos en Auschwitz que había muchísimos zapatos detrás de una vitrina? Bueno, los nazis hacían que se saquen los zapatos y después de eso los asesinaron. ¿Qué sucede? Los judíos que en la última etapa del nazismo no se los llevaron para Auschwitz, que se llevaron a la gran cantidad, ni tampoco los expulsaron para el lado de Austria, donde también los iban a matar. La jugada, la última jugada que hicieron los alemanes fue ponerlos a todos en fila, ¿sí? Acá en el río Danubio, hacerles sacar los zapatos y los fusilaban. ¿Por qué lo hacían acá? Mataban a las personas acá porque directamente caían al río y el río se las llevaba. Entonces, evitaban también tener que hacerse cargo de los cuerpos. Los zapatos que nos vamos a encontrar acá son zapatos de mujer, zapatos de hombre, zapatos borcegos de trabajadores, que representa que todas las clases sociales por igual fueron perseguidas y asesinadas por el nazismo. La verdad que es un monumento que se pone en la piel de gallina porque uno se pone en la piel de esas personas que las fusilaban y les caían directamente al río. Es terrible. Y cuando les diga cuántas fueron, piensen que la dictadura militar argentina tuvo alrededor de 30.000 personas durante todo un proceso de 6 años. Bueno, acá, en menos de un año, 20.000 personas fueron asesinadas frente al río Danubio. O sea, 20.000 personas. Estamos hablando de 20.000 cuerpos. Yo creo que ustedes no imaginan la cantidad de cuerpos que significa eso. Entonces, este monumento que estuvo muy bien pensado, que está muy bien construido, si uno lo ve, dice, esto no significa nada. O sea, ¿qué tan importante puede ser? Porque allá tenemos la estatua de San Esteban, que fue un héroe húngaro. Y uno dice, ¿por qué algo tan chico? Y me parece mucho más significativo. Así que, bueno, esa es la historia de los zapatos en el río Danubio. Vamos a cruzar la calle porque nos vamos a tomar un bondi. ¿Ok? Nos vamos a tomar un bondi. ¿Por qué? Porque vamos a cruzar ese hermoso puente. Ese puente que ven ahí no está habilitado para los peatones. No sé qué le pasó a mi señal real. No sé qué le pasó a mi señal. Pero estamos de vuelta. Apreten F5. Se me va el bondi. One second. Sorry. Ah, me llevé puesto. Me llevé la puerta. Me llevé puesta la puerta. Les voy a explicar algo. Tenemos que cruzar sí o sí con este bondi que no hay que pagarlo. ¿Por qué? Porque por cuestiones excepcionales, por cuestiones excepcionales, obviamente el puente está cerrado, entonces te lo dejan gratuitamente. Nos tenemos que bajar acá, amigos. Espero que frenen porque yo no metí el botón. ¿Alguno tiene que frenar? No, no. Frename, maestro. Por favor. Sí, sí, sí. Ahí tienen la pantalla. Habían pedido el freno. No se escucha el timbre. Ahí está. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Bueno, llegamos a Buda. Este es el túnel. Allá arriba. Quiero que vean esto. Chau, chau. Chau, chau. Miren lo que es este túnel. Bueno, les comento. Ahora tengo que subir 83 millones de escaleras. Ah, no, todavía no. Falta. Vamos a llegar a la parte de Buda. ¿Sí? Estábamos en Pest. Ahora estamos en Buda. Y acá se pica. Acá se pica. Vamos a ver la ciudad desde arriba, desde un mirador. Preparen los clips porque es una puta locura. Lo que tiene Budapest es que, claro, como no fue tan afectado por la Segunda Guerra Mundial como otros países, los edificios quedaron intactos. Prácticamente intactos. Pero esta parte de la ciudad fue la más golpeada porque fue la última parte de la resistencia. No es que estoy agitado porque sí, está súper empinado. Y, les decía, dato de color, tengo el boxer súper entangado, estoy incómodo, no estoy pasándola del todo bien, pero el stream la vamos llevando. Miren esto. Esto que van a ver, ¿sí? En muchas de las puertas, en muchas de las casas, mejor dicho, tienen candados. Son los sótanos que eran viejos depósitos de carbón. Y ahora sí vamos a tener que trepar una puta locura, pero va a valer la pena. Amigos, no saben, ahora se van a dar cuenta de todo lo que subimos y van a entender por qué estaba tan agitado. Estamos llegando a la parte amurallada de la ciudad de Buda. Acá es muy probable que nos quedemos sin señal. Así que voy a subir corriendo y me voy a terminar de morir. Mierda, mierda, mierda. Llegamos al patio. Estoy muriendo, pero vale la pena. Y ahora les voy a mostrar algo que van a enloquecer. Literal. Bueno, acá hay que pagar 6 euros, pero son 6 euros hasta las 7 de la tarde. Ahora, a las 7 se libera ese molinete y voy a subir gratuitamente. No quiero que vean la vista. Todavía no vamos a ver la vista. Miren cómo viene la gente al atardecer acá. Ahora lo van a ver. Voy en marcha atrás. Miren esto, ¿ves? Un chino. Allá está el palacio, ¿ves? Cada una de estas torres representan cada una de las tribus húngaras que formaron el actual estado de Hungría. La gente viene acá a ver el atardecer y miren el precipicio que tenemos abajo. Sé que no se puede ver la distancia pero amigos es muy muy alto. Es la cantidad de gente que hay. Vienen todos a ver el atardecer que ya obviamente bajó el sol. Bueno amigos, esto se los voy a filmar todo con la frontal porque con la trasera digo porque realmente creo que tienen que disfrutarlo. No, no problem. Mi hijo se muere por saber una foto como... Ah, ok. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Puede ser una foto? Sí, obvio. Esta parte de la ciudad de amigos es espectacular. La verdad que esta parte es espectacular. Esto es lo que tiene mucho Budapest que te vas a encontrar con una construcción medieval y de eso pasás a un edificio moderno de este tipo que yo no estoy tan de acuerdo pero bueno, evidentemente miren lo que es esto. Esto es estilo gótico, directo, muy parecido a lo que nos podemos encontrar en Montmartre y en lo que era Notre Dame. Y después ahí sí ya nos vamos a un estilo más nórdico. Miren lo que es eso. Nosotros venimos allá. Miren lo que es esta postal. Pero ¿dónde mierda jugamos? ¿Alguien me puede decir dónde mierda jugamos? ¿Dónde mierda jugamos? Este castillo es donde está el archivo general de Budapest. Es donde quedan los últimos vestigios que quedan en Buda, obviamente del lado de Buda, de proyectiles de la Segunda Guerra. Es un castillo impresionante y van a ver los agujeros de bala que quedaron. Hay en otros edificios pero acá es donde se notan mucho más. Y acá les voy a mostrar algo que vamos a ver muy seguido que es ¿ven eso? ¿Ven esa torre? ¿Ven que tiene piedra hasta un punto y arriba empieza a modificarse? ¿Ven que es moderna? Bueno, obviamente esto fue bombardeado. Entonces como fue bombardeado... Ah, me van a matar. Uf, el fino de mi vida me pegaron. Como fue bombardeado, yo por darles una toma a ustedes casi me piso un bondi. Reconstruyeron solo la parte de arriba. Y ven que tienen como dos tabiques de hierro. Ahí, ese y ese que unen la estructura. La antigua y la nueva. Acá es el momento en el que ustedes solo tienen que disfrutar el paisaje porque acá se viene otra parte muy linda de Budapest. se hizo silencio para nuestro stream. Solo para nuestro stream. ¿Cómo pueden ver los edificios estos? Son los que están remodelados, que la fachada la han hecho nueva, pero siempre respetando, ¿ven? Las rejas. Bueno, siempre respetando la arquitectura de la época. Eso que ven ahí, amigos, es una etapa de lo que yo les decía de las carboneras. Esto tiene todos sus suelos. Traté de tirar el stream en horarios. Me refiero a que traté de que el stream sea lo más tarde posible en Argentina, pero me pasaba esto, amigos, que nos íbamos a quedar sin luz. Y la realidad es que nos íbamos a quedar sin luz porque acá ya son casi las 9 de la noche y en Argentina son las 4 menos 20. Siento que hasta tengo que hablar bajito para no arruinar este momento. ¿Ustedes entienden lo que es esto? Esto es una película de Harry Potter, boludo. Esto es Hogwarts. Y ahora sí vamos a mostrar un poquito de historia de la segunda, cosas que quedaron originales de la época. Mucho de la fachada fue refaccionada, sí hay que decirlo, pero esta parte no. Y esto que vamos a ver ahora son todos impactos de proyectiles del último bastión nazi que resistió acá. ¿Ven todos esos agujeros? Todos esos agujeros son municiones. Obviamente, eso que ven ahí, esta parte que está construida nueva, bueno, es la parte que se hizo nueva porque eso se vino abajo. Miren los agujeros que tienen, o sea, no son... Esto, amigos, pasó hace 80 años, ¿entienden? Y lo preservaron. Todas las paredes están así. Todas. Y bueno, las partes que ven nuevas obviamente son refacciones que se le han hecho porque si estructuralmente si no sería un desastre. Y ahora, esta pared que vamos a ver que está un poquito iluminada gracias al auto que está ahí. Mamita lime que tenían. Miren esto, parece un queso gruyere. También. Imagínense que este edificio estaba totalmente lleno de balas. Y miren hasta dónde, ¿eh? Miren el agujero ese, boludo, me entra el puño. Esto ya es un calibre mucho más grueso. Esto es un 50 milímetros. Miren el tamaño de mi mano. Esto es un 50. Acá vamos a ver fotos de la época. Y para que lo vean mejor, esta es la calle de la que veníamos. Y así estuvo después de la última batalla que se llevó a cabo acá. Y algo que también quedó en ruinas después de la segunda, eso que ven allá que es la torre de Buda. Esa torre de Buda, ven que tiene dos contrastes, bueno, utilizaron la misma técnica que se utilizó en el coliseo romano. Vieron que el coliseo romano, hay muchas partes que son de ladrillo común, esa parte no es original del coliseo, pero porque tuvo muchos terremotos y derrumbes, se apuntalaba las partes que no estaban, que estaban en peligro de derrumbe o que ya se habían caído con ladrillos. Y esto fue todo, todo bombardeado en la Segunda Guerra. ¿Ven? Los cimientos los dejaron en pie y lo demás se cayó todo. Menos, menos esta parte. Esto es muy raro. ¿Ven este ventanal? Es lo único que quedó original de esta iglesia. Junto con los cimientos estos. Y lo único que quedó es eso. Ahora lo van a ver cuando entremos. Vamos a suponer que estamos dentro del templo. Que lo único que quedó y que está todo, todo. Miren los agujeros que tiene esto. Esto es impresionante. Miren los agujeros que tiene. Eso era parte de la iglesia y como pueden ver el piso eran todas paredes. Entonces vos llegabas y ahí te encontrabas con la iglesia que obviamente ahora ya no hay nada. Momo, no hay delincuencia. La verdad, amigo, es que debe haber delincuencia. De hecho, bueno, a ver, que no haya robos no significa que no haya delincuencia. A mí me ofrecieron droga como cuatro veces ya en la calle. Eso es delincuencia, eso es delincuente. Entonces, sí, sí, hay, hay, pero no ves en la calle tanta inseguridad. Es otra cosa eso. No hace calor, está muy bien, está muy bien el clima, pero bueno, ahora está bajando un poquito la temperatura. Si quieren podemos hablar un poco de los precios. Es bastante accesible. No es barato porque Budapest está a ser un lugar turístico muy importante y muy concurrido. Es caro, pero es accesible a comparación de Viena o de Suiza, de Berna, por ejemplo, que es muy caro, eso es muy caro. Berlín es muy caro. Tres noches en Berlín, por ejemplo, tres noches en Berlín para dos personas, 700 euros. Pero sí es cuando les digo que los streamtour es mucho más de lo que ven ustedes porque también, bueno, el sueldo del cámara, los hospedajes, los peajes, los equipos, los datos, la comida, todo suma, todo suma y es mucha guita, pero bueno, para eso estamos en el mundo creo, ¿no? Para vivir y para hacer lo que nos gusta cada vez que podemos y para dejar algo porque si no, ¿a qué te sirve? Tener guita, hacer guita. Si tu paso por acá es decir que tuviste plata, ponele. Para mí, no, eso no es relevante. Es mucho más fácil hacer plata que hacer realmente algo que quede en el tiempo. De cualquier tipo de lo que sea, música, contenido, ser un deportista, ser un profesor, ser un inventor, ser un descubridor. Bueno. ¿Cómo es la gente de Hungría, Momo? La verdad que son muy fríos, amigos, pero como toda la gente que, como todos los pueblos que sufrieron mucho, piensen que Hungría sufrió una y otra y otra y otra vez invasiones, conquistas, muertes, genocidios. Entonces, bueno, generalmente esos pueblos suelen ser como más castigados y a la vez tener un temperamento y un comportamiento mucho más frío. Sí les puedo decir que son muy lindas las húngaras, o sea, muy lindas. O sea, vienen acá y las mujeres, yo les decía a Tommy nunca vi tantas mujeres lindas juntas, o sea, en ningún lugar. No, bueno, pero a ver, es un dato objetivo, amigos. Saben que yo soy cero, encima yo soy cero pajín. Pero bueno, es un dato, es un dato real. Ustedes van a venir y se van a dar cuenta de que por algo eligen Budapest. Bueno, estamos de vuelta, vamos a volver y vamos a cruzar a Pest por otro lado y vamos a agarrar la peatonal, ¿ok? Y ahí se van a volver locos, ahí van a ver, ahí van a ver un poquito de jodita. Y ahora bajamos rápido porque acá sí que se nos va a complicar. Uy, está el puente iluminado. God, bueno, doy vuelta a la cámara. Vamos a pasar por un boliche, sí señor, no voy a entrar, no voy a entrar. Aparte, dudo que te dejen filmar y hacer stream acá, acá son mucho más estrictos y acá no saben ni quiénes somos, por ende, acá, olvídense, no hay ningún tipo de chance de que nos dejen. Pero sí por afuera y vamos a entrar a un lugar que sí, ahí sí se van a volver locos, que es una vieja residencia universitaria que la llenaron de boliches y de, bueno, no sé cómo le llaman acá, pero son como casas de masaje y prostíbulos que no vamos a entrar claramente, pero lo vamos a filmar por fuera y se van a dar cuenta que es todo en el mismo lugar, está todo mezclado, es algo muy picante que tiene Budapest. ¿Cómo son los húngaros? ¿Cómo caros va con h la concha de tu hermana? Por favor, ponemelo con h. Pasé por una telaraña. Puta madre. Bah. No, 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 me llené la cara de telaraña. Pelo, todo, la concha de mi vieja. Vamos a tomar el bondi. ¿Hacís el cruz acá? Uy, uy. Uy, escuchá eso. ¿Qué carajo viene? Un taxi era. Ah, vete. No, amigo, no se paga este colectivo lo que estoy diciendo porque es solamente para cruzar puente porque no se puede cruzar peatonal. Entonces, como no se puede cruzar peatonal, los colectivos para cruzar no los pagás. robarle a alguien, prefiero caer en cana acá que llego a caer en cana en Argentina y me revientan el orto en cualquier pabellón de la cárcel de Devoto. Ahora se viene lo piola porque nos bajamos acá y ahora vamos a caminar por una peatonal que se pica. Ahora vamos a la zona de negocios peatonal, etcétera, etcétera, etcétera. Acá se empieza a Pikachu. Sí, venimos muy oscuro, venimos muy histórico, venimos muy arquitectura. Ahora vamos a venir más barcito. Miren como Tuck, de repente cambiamos. Tuckson. Lamento decirles que bueno, obviamente es muy probable que tengamos estas luces de mierda que me están volviendo loco, pero no puedo hacer nada, amigos. Contra eso, no, real no puedo hacer nada. Paren un poco, full vacío, dicen paren, paren, estoy caminando, boludo, paren un segundo, full vacío ponen. Yo les dije que se venía eso, pelotudo, no les estoy diciendo que tengo un cohete metido en el ojete que me va a llevar propulsado a la velocidad del sonido hacia una peatonal. Lo que les estoy diciendo es que se viene, esperen un poco. Pero bueno, yo los tengo con expectativa, un poquito, porque es como va a entrar en calor. Se calentó para el carajo este, no sé qué está diciendo que está recaliente. Sí, señor. El aeropuerto, el aeropuerto. ¿Qué? ¿El aeropuerto? Sí. Two streets down for this way. Thank you. Thank you. You're welcome. Amigos, mi inglés se cae a payasos, o sea, me desvanezco. Esto no sé qué tiene, pero miren el piso, boludo. Por algo es así, ¿no? Todavía no sé por qué, pero por algo debe ser. Bueno, esta calle es como... No, no, no. A ver, Florida y la Valle es horrible a esta hora. A esta hora, o sea, en Florida y la Valle tenés todos paqueros, chorritos, todo, entonces, bueno, no podés, pero vendría a ser como eso, en su mejor momento, ponéle. Tenemos un hard rock acá. Miren, H&M. No, no, hermoso. Bueno, ¿vieron que había gente acá? Pedazo de hijos de puta. No, no, no. ¿Qué miro? ¡Qué miro! Miren qué lindo café, eh. No, 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 amigos, pocas veces una mina me miró así, real. No, yo hago buena letra. No tienten, no tienten al diablo. Estamos haciendo stream en la calle. ¿Qué pasó ese? ¿Eh? Ah, le está sacando una foto. Ah, yo no entendía, se agarraba la cabeza y hacía. ¡Ey! ¡Ey, viejo verde! ¿Todo piola? Bueno, nos vamos acercando más y más hacia la peatonal, o sea, todavía no llegamos del todo. ¡Uy, miren esos dulces! Amigo, mirá el tamaño de esas gomitas, qué carajo. Miren eso, amigo, miren el tamaño de mi mano. Mirá eso, amigo, es una banana tamaño real, gomita. ¿Qué es eso? Casi hacen todos los malos. Eso sí es algo que me pone medio loquito. Eso es algo que me pone medio loquito. Todos miran mal los que son todos los que venden falopas y demás. Amigo, a mí me encantaría que esos que venden falopas acá en Budapest agarren y les digan, ¡ah, vos sos picante! Ningún drama, rey. Agarrás, los tirás, desde un helicóptero bajás, los soltás en la zapito y les decís, dale, a ver, ¿verás picante? Sí, sí, de picante te van a llenar el ojete y después te van a empalar y después te van a robar a talos órganos. Ahora van a ver algo, amigos, ahora van a ver algo puesta muy, muy zarpado. Esto es la segunda sinagoga más grande de Europa. Sinagoga, amigos, es como si fuera una iglesia para los judíos y vamos a cruzar. Esta es la zona de los bares de ruinas. Hay un cartel que decía baños gratis, o sea, vos imagínate cómo atraen a la gente que hay tranquilo, acá hay baños gratis. Miren lo que son estas edificaciones. Estos edificios enteros los compraban por dos mangos. Creo que lo que está allá es la cola, me parece. Bueno, acá empezamos a llegar a estos bares de ruina y acá nos vamos a encontrar. Espero tener señal. A ver si me dejarán entrar. Hola, ¿es posible que se... ¿Inside? Sí. Gracias. Bueno, amigos, se pica. Espero tener señal acá adentro. Si no, banquenla. Hagan clip de esto porque está picado, ¿eh? Ya entramos en modo Minecraft. La reputa que los parió. Yo les dije que acá no íbamos a tener mucha señal. Pero bueno, me estoy subiendo a un lugar a ver si podemos recuperar algo de señal. ¿Se ve o no se ve? Bueno, ahí no se ve una mierda. La puta que los parió. ¿Se ve o no? Bueno, vamos a tratar de que se vea un poco más. Amigos, esto entienden es como una especie de conventillo. ¿Entienden cómo va? No sé ni cómo mierda me dejaron filmar. O sea, literal, no sé cómo me dejaron filmar. No, no, aparte la gente me mira como yo en stream. Se ve oscurísimo. Ya sé que se ve oscuro. Pero bueno. Amigos, miren esta máquina de dulces. Tiene discos. Ah, amigos, esto es lo que yo les decía. Esto se conserva tal cual después de la Segunda Guerra Mundial. y como se conserva de esa época quedó todo devastado pero lo hicieron bares con muy poca inversión. Está picazo. ¿Ven lo que les digo? Uy. Te vas metiendo como en recoecos. Bueno, es un puto antro. Pero bueno, es historia aparte. Historia de la joda. Amigos, ¿entienden que me metí en un lugar que tiene un millón y medio de recoecos? Hay personas por todos lados. ¿Qué carajo? Acá hay un ritual satánico. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es esto? No, no, esto es una locura. No, no, full satánico, amigo. ¿Qué carajo? No, no, no puedo creer la cantidad de recoecos que tiene esto. Y acá me metí en otro lugar. Amigos, esto es una puta locura. ¿Ustedes entienden que yo estoy en un lugar que parece un parque de diversiones satánico? Y ahora entre a otro lugar. Miren esto. Vas pasando como de una secta diabólica a un lugar que hay un montón de pibes. y capaz que entrás y hay unos que se están picando queta. No, literal, amigos, nunca estuve en un lugar... ¿Esto era un baño? Sí, amigos, miren. Hay gente tomando cosas adentro de un baño. Lo que antiguamente no era un baño. Son todos bares, son distintos bares dentro de un gran complejo abandonado. Uy, el piso este está picado de vidrio todo roto. No, les dije que esto era una puta locura, ¿eh? Cuando les digo una cosa, ustedes crean en lo que les digo. ¿Quién es el monitor aquel? No, no. La cantidad de minas que entraron, boludo. ¿Qué carajo? Miren ese cartel. Uff. Thank you. Bye. Ah, está lleno de vendedores de falopa fuerte. No, thank you. ¿Me escucharon, amigos? ¿Vieron que yo no soy? ¿Vieron que yo no soy? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Lo escucharon? Turbios de mierda. Me puso la cara acá. Voy a decir cocaína en el medio de la trompa, cocaína. Pelotudo de mierda. Cocaine. Pará, enferma. Pará. Bueno, parte de la noche de Budapest, amigos. ¿Vieron que era lo que yo les decía? Está lleno de vendedores de falopa. Me llama, me llama, no sé qué hacer. Llama, me llama, y si volveré, porque tú eres mi pasado, y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré, el no poder entendernos es lo que no logro entender. ¿Cómo voy a verte? ¿Cómo voy a verte?